El desarrollo social de la nación, encomendada por la ministra Carolina Stanley a visitar y corroborar que el cuartel de bomberos de Rawson existe en realidad. Nosotros hemos pedido un subsidio de 150.000 pesos con la ayuda del concejal Monti, que fue el que hizo el nexo entre nosotros y funcionarios nacionales, funcionarios chubutenses que están prestando servicios en Presidencia de la Nación, así que hicimos el pedido y vinieron a corroborar las necesidades, a sacar fotografías de las unidades que tenemos, a mirar documentación, se llevaron carpetas, balances, estatutos, y nos dijeron que en próximos días más estaría autorizado el subsidio, son 150.000 pesos que serán destinados a instalar un desfibrilador en el cuartel de bomberos, así está ubicado en un lugar estratégico de Rawson, y a poder adquirir muchos muñecos para la práctica de RCP. Nosotros estamos realizando muchos cursos de RCP, gratuitos a la población, y necesitamos equipamiento por el uso y porque la demanda es mucho más importante de la que pensábamos. Así que ahora nosotros eso lo estamos analizando, vamos a estar a la espera, hay que firmar un convenio, y a partir de ahí, los fondos invertir y rendir.